Música 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 Agarra, que la ganaron Música 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 Bueno, ahí estamos. ¡Vamos, chile viejo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias aionar laラok! ¡Gracias! ¡Miren acá! Los dueños ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Buenos, ahí se quedan! ¡Sácame la foto! ¡Vamos, Juanín! ¡Va! ¡Vamos, Chango! ¡Va, vena! No, no te subas, no te subas ¡No se muevan! Bueno, ahí se quedan, sacamos la foto No se muevan Vamos, apasionado viejo, ¿no va? Vamos, moro viejo. Vamos, moro viejo. Vamos, moro viejo, moro viejo, moro viejo, vamos. Vamos. Vamos, moro viejo, polio viejo. Más moro viejo, primero viejo, arriba búsqueda. Bueno, ahí nomás se quedan, ahí nomás, no se muevan. Bueno, ahí sacamos la foto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!